Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Pues ya aquí, listos. ¿Ya ready? Ya ready. Estamos. A ver, todos, tres, cuatro, cinco nada más. Bueno, vamos a ver si van llegando los demás, ¿verdad? Esperemos que los demás se vayan acertando. Vamos a terminar de hacer lo que nos habíamos quedado pendientes. Con lo de la validación de datos. Pero me gustaría saber, antes de comenzar, si hay alguien que tenga todavía dudas de lo que es una validación de datos. O sea, ¿cuál es el formato condicional? ¿Qué es lo que hace un formato condicional? ¿Cuál es la idea de aplicar el formato condicional? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues estamos bien con eso. Yo, por el momento, en este momento, entendí todo lo que hicimos allá. Vale, perfecto. Igual, ustedes en algún momento que tengan algún problema, me avisan, ¿verdad? Si es que hay algo que no se comprenda todavía, entonces lo revisamos. Para este día tenemos el tema de administración de nombres. Entonces, solo vamos a terminar de ver algunas cosas que nos quedaron pendientes el día de ayer, de la sesión de día, y después nos pasamos al administrador de nombres, ¿ok? Bueno, creo que alguien, no sé quién me lo mandó, este que ya lo había terminado, que lo había hecho. Ah, usted fue quien lo mandó. Sí, yo lo mandé. Perfecto, va, hagámoslo entonces. Para los que no lo hicieron, para los que se me quedaron. Miren, acuérdense de lo que les dije en un principio, ¿verdad? La participación acá es algo también fundamental, ¿verdad? Si ustedes tienen problema de abrir micrófono, por lo menos en el chat, necesito que haya participación, porque yo a veces siento que solo como quiso un monólogo el que estoy haciendo, y no me participan. O sea, yo sé que tal vez para algunos también esto es algo que ya lo conocen, ya lo saben, pero ni modo, eso es los temas que debemos de ver y debo de tratar estos temas. Bueno, algunos se ponen en las evaluaciones al final, los temas que eran eran muy sencillos, sí, pero lo que pasa es que estos son los temas del Excel básico. Si de alguna manera ustedes ya conocen Excel básico y alguna de las funciones y todo eso, y los inscribieron aquí, pues ni modo, hay que ver y esperarnos hasta que lleguen al intermedio. Pero yo debo de tocar los temas que son propios del básico. Hay algunas cosas que no les he dicho. De hecho, hay algunas cosas que me adelanto. De alguna manera me voy adelantando porque todavía no tocan esos. Pero no es que sea, pues, esa es la temática a seguir, ¿verdad? Así que eso sí les voy a solicitar a los que, si de alguna manera ya conocen algo, pues me hagan ahí la esperita porque tenemos que ver estos temas. Y necesito esta participación de ustedes, por favor. Necesito que se vea la participación porque si no también después vienen los reclamos. Miren, que fíjense que yo no pasé, ¿cómo se llama el curso? Sí, pero también si usted no participa, usted no está, entonces quiero decir si puedo hacer con eso. Una pregunta, Alí. ¿Qué pasó, Miguel? Dígame. Este, usted nos dijo que después de cada sesión tenemos que ir cumpliendo con algunas evaluaciones, ¿verdad? Así es, Miguel. Entonces, pero ahí solo aparecen tres en lo que es el curso. Es que en cada sesión le va apareciendo como un quiz, es algo, un examen cortito que les aparece y le va apareciendo según la sesión que se toma, ahí le va diciendo, le van haciendo unas preguntas. De hecho, creería, según lo que yo recuerdo y me habían dicho, esos exámenes o esas evaluaciones que tienen, quiero ver si puedo buscar una por acá, no tienen como decirles que solo una vez lo pueden hacer, sino que creo que lo pueden hacer varias veces. Quiero que ahora ando buscando una de las que aparecen. Bien, hay un foro de disposición. Ah, vale. Les voy a compartir ahorita la que yo tengo. Para que todos estemos en sintonía. Vaya, por ejemplo, este. Este ya pasó, ya deberían de haberlo hecho. Sí, sí. Este es un laboratorio 4 que este es en cuanto a referencias absolutas. Y ahí le dice ejemplo de referencia absoluta y usted selecciona cuál. Sí, sí. La referencia que existe en Excel, ahí está. Ejemplo de referencia relativa, ahí está. Cuatro ejemplos de referencia absoluta, parcial y columnas, ahí está. Si yo le doy acá, por ejemplo, el siguiente, y este se pasa al siguiente tema. Entonces, hay cuatro nada más. En este, no sé los demás, pero por lo menos en este sé que ya vimos que cuatro preguntas hacen nada más. Es todo lo que hace. Eso es lo que deben de ir haciendo ustedes en cada uno. Ah, ok, ok, ya entendido. Y en el caso de este, formatos condicionales que fue la última sesión, la sesión de ayer. Entonces, ahí ustedes van pasando al siguiente. Ahí va, miren, aquí ya está el video, ¿ves? Ahí aquí ya está el video de la sesión del día de ayer. Después hay un foro de discusión, si ustedes tienen alguna consulta. Y si no, después quiero ver. Entonces, este ya es el tema de hoy. Vamos a ver, foro de discusión, dice ahí. Foro de discusión, en el caso de este, miren, no tiene evaluación. Se va a venir una vez administración, administrador de nombre. Este sí tiene la evaluación, o sea, el tema de este día sí tiene evaluación. Entonces, ese tiene que hacerlo. Vamos a ver, tiene cuatro también, cuatro preguntas. Son cuatro preguntas las que tienen para que las vayan haciendo. Ah, pues esas son las que tenemos que ir cumpliendo. Exacto, Miguel. Está bien. Comienza que vayan haciendo suficiente. Porque si no, después les van a estar diciendo a ustedes, miren, no han llenado tal, no lo han hecho tal. Necesito que después se pongan al día. Entonces, para que no tengan problemas con eso, ustedes vayan haciendo. Sí, no, yo también lo que quería comentarle era de que ahí, la disculpa, papá, si yo no participo mucho, pero la verdad que yo voy empezando de cero ahorita y quizás otros compañeros tal vez ya tienen algún tipo de conocimiento, ¿verdad? Sí, y yo lo sé, Miguel. Entonces, yo ahorita estoy empezando de cero y le pongo bastante atención a lo que usted nos explica aquí. Yo sé, Miguel. O sea, a veces por eso me quedo. Y yo sé que también usted al principio estaba también bastante preguntando. Y eso es lo que se busca, pues en el caso de usted. Y no crea que es el único. Hay otros que también están en su condición. Entonces, es a quienes más yo necesito que me pregunten porque son los que... Y se acuerdan que en algún momento les dije, miren, si alguna vez sienten ustedes que yo les estoy hablando en chino, díganme porque posiblemente yo les estoy diciendo algo que para mí es algo básico, sencillo, pero si ustedes no lo saben, pregunten porque si no se van a quedar con esa duda. Este nivel es para despejar todas las dudas, porque este nivel es el que le va a permitir a ustedes poder ir dando los pasos para los siguientes módulos. Entonces, en el siguiente ya no le van a decir, mire, este, póngale igual, o sea, usted empiece con un signo igual y después le da esto, más eso. No, eso ya tienen que saberlo ustedes. Entonces, por eso es que mi preocupación es que ustedes de acá, por lo menos esas partes las lleven ya sin ningún problema. Y si todavía hay dudas, me las vayan preguntando, me las vayan consultando para no tener ningún inconveniente. Hay cosas que yo no las toco porque son de niveles más adelante y si no, los voy a confundir a ustedes. Entonces, hay otras cosas que si les digo, vaya, miren, podemos hacer esto, les va a ayudar para los otros niveles, apliquémonos, pero está ahí. Pero no quiero empezar a meterles temas que son más allá de lo que toca en este módulo. Pero, por lo menos, si ustedes en algún momento tengan alguna consulta, me la digan sin ningún problema, que yo con gusto se los trato de resolver. Vaya, vamos a ver qué es el que tenemos con gusto, Miguel. En este caso, teníamos la que nos quedamos, creo que por ahí nos quedamos en la anterior, ¿verdad? Y decíamos que como estábamos con los formatos condicionales, y que hacen los formatos condicionales es aplicar formato a una celda o al contenido de una celda según el criterio. También se los mencioné ayer. Y aquí en adelante, y sobre todo en el intermedio, van a empezar a oír esa palabra, criterio, condición. Esas son cosas que son, que forman parte de las funciones que se conocen como funciones condicionales. En donde funciones, no formato, miren que son dos cosas diferentes. Formato, condicional, es esto que estuvimos viendo ayer y que ahorita vamos a retomar un poquito para retroalimentar. Y otra cosa son las funciones condicionales, son totalmente diferentes. Formato, función. Formato, formato, es lo que yo le aplico a una celda, ya sea directamente a la celda como relleno, como borde, como color, como esto. O bien un formato al contenido, puede ser tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, color, todo eso. Eso es un formato condicional. Y las funciones condicionales son otras. Eso lo van a ver ustedes hasta el siguiente nivel, que es el intermedio. Pero, ¿por qué me va a decir? ¿Por qué me menciona ahorita funciones condicionales? Si no las vamos a ver, porque quiero que desde ya ustedes se vayan tomando eso. Que vayan acordándose función, condición. Formato, función. Es, ¿qué hace? Entonces, en el caso de esto, por ejemplo, hay una función condicional que no la voy a ver, porque no la voy a compro. Empecemos aquí por el promedio. Les dije, el promedio, habían dos formas de hacerlo. Una es, no puedo hacerlo por fórmula simple, porque en fórmula simple no me daría el resultado que ando buscando. Tiene que ser fórmula con paréntesis. Paréntesis, una. Y la otra sería fórmula utilizando una función, que es lo que hace todo. Vamos a empezar por la primera, fórmula con paréntesis, en donde esto sería igual a... Aquí voy a tener que abrir paréntesis, porque le voy a decir que el valor que está aquí, lo sume con este valor y lo sume con este valor. Cierro el paréntesis y quiero que eso lo divida entre 3. Que lo divida entre 3. Porque son los valores que tengo ahí. Y ese sería mi promedio para el primero. Según mis valores, ¿verdad? Porque aquí yo tengo mis valores diferentes. Siguiente, si yo lo hago con una función, esto sería igual. Promedio. Y aquí me dice el primer argumento, número 1. Después, número 2, número 3. Pero como todos los argumentos o todos los valores que yo quiero aplicar están contiguos, entonces yo selecciono los tres valores, en donde los dos puntos me significan hasta, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo desde C5 hasta E5. Cierro la función y ahí tengo. Los dos valores que tengo aquí en estas celdas vienen a darme los mismos. Una estoy utilizando una fórmula con paréntesis y en la otra estoy utilizando una con función. Y los dos me están funcionando bien. Voy a hacer esto, voy a seleccionarlo, dos, y copio, y ahí tengo. Ese es un promedio. Ya dijimos también este error, porque no es nada. Aquí me dice fórmula incoherente, pero le voy a dar a omitir error, porque yo sé que la fórmula la tengo bien. Y no tengo ningún problema con eso. Ok. Antes de continuar, ¿vamos bien acá? ¿O hay algo que... Está bien. ¿Estamos bien? Vale. Sí. Ok. Vamos ahora. No voy a hacer el general ahorita, porque eso ya es de otro... Utilizando las funciones condicionales, que no las hemos visto y no las vamos a ver, sino que eso lo van a ver ustedes hasta otro nivel. Entonces voy a dejar este de nivel, el de general afuera. Me quedo solo con el promedio. Entonces vamos a aplicar todo. Todas estas formatos condicionales lo vamos a aplicar en esta tabla. Y vamos a empezar por las notas. Entonces vamos a seleccionar todas las notas, no el promedio, solo las notas. Nota 1, nota 2, nota 3. Ahí vamos a aplicar el formato condicional. Entonces nos vamos a datos. Bueno, aquí no vamos a utilizar datos, sino que nos vamos a ir de un solo en inicio. Porque si no... Es que si me... Me voy a adelantar el otro tema. Entonces mejor no nos vamos a ir de un solo en inicio. Miren aquí, las lógicas van a cambiar de cada quien. Ahí dependiendo de cada quien, así va a ser la lógica que se va a aplicar. ¿Por dónde va a comenzar? Por la nota donde estén aprobados, aprobados o insuficientes, como usted quiera. En mi caso me voy a ir por la más baja, insuficientes. Entonces vamos a ver si me sirve esta, la segunda. La segunda opción que tengo acá de aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Valor de la celda, texto específico, fecha, no. Ahí está bien, ¿verdad? Me quedo con valor de la celda. Dentro de valor de la celda que tengo. Entre, nuestra entre, igualdad y o no igualdad, mayor que, menor que. ¿Cuáles escogeríamos acá? ¿Cuál opción hay que escoger aquí? Vean que aquí la condición es que sea menor que 4. ¿Cuál de todas estas escogemos? Menor que, dice Florcita. Ok, entonces le pongo. Si le ponemos menor que, ¿cuál sería el valor aquí? Este es menor que. ¿Qué valor tendría que ponerle yo acá? 4, dice Florcita. Ok, tomamos de 4. Formato, vamos a ver. Me dice que tiene que ser... Vamos a poner un relleno. Entonces nos tendríamos que ir acá. Voy a buscar otro color para que no sea tan así como rojo, rojo. Vale, ese voy a ver. Le voy a aplicar ese, le voy a dar a aceptar, le vamos a dar a aceptar, y ahí aparece. Entonces, todos los valores que sean menores que 4 deberían de aparecer con ese color. Me dicen ustedes, y me confirman si les funcionó igual a ustedes. Si les funcionó igual. Los valores son diferentes, ¿verdad? Aquí los valores son diferentes. Lo único que tiene que ver usted es que todos los valores que sean menores que 4 tendrían que aparecer con un... Eso es todo lo que tiene que ver. Los valores van a ser diferentes. Ok. Vámonos con el siguiente. Como todavía está seleccionado, o sea, si ustedes no le han dado clic en otras celdas, todavía debería estar seleccionado ahí. Nos vamos a formato condicional. Y acá, ¿qué le voy a dar? Nueva regla o administración. Cualquiera de las dos le puedo dar nueva regla. Me vendría para acá. Y aquí le voy a decir. Formato únicamente las celdas que tienen que... Aquí me dice que voy a aplicar el aprobado que sea mayor o igual que 4 o menor o igual que 6. Vamos a ver. El valor de la celdada, la de ahí, entre... No está entre el plano, igual que... Y ahí están los demás. Entonces le podemos poner entre. ¿Entre cuántos? 4. Y 6. O sea, ambos inclusive. Porque vean que aquí me está diciendo que sea mayor o igual y menor o igual que 6. Entonces, por eso acá le pongo entre 4 y 6. Ambos valores inclusivos. Formato. ¿Qué formato queremos? Ah, un formato que queremos este. Un amarillo. Para los que tengan esas notas. Le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Y como está... Si no estamos en una edición de una regla anterior, entonces de una sola vez me llevo. Ahí. Si estuviéramos en una edición de una regla, entonces me da la opción de aplicar antes de darle a aceptar. Verifiquemos entre 4 y 6. Este 6, sí. 5. También 6, 5. Ahí estamos. Voy a cambiar. Por eso es que yo he dejado esos valores ahí de forma aleatoria. Miren. Le doy F9. Y ahí va cambiando. Por los valores que tengo, ¿verdad? Entonces siempre me va a poner color rojo. Que le he declarado ahí todos los valores menores. O sea, 4. Eso sería 1, 2, 3. Esos 3. 4 no. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que sea menor que 4. Entonces 4. No me lo tome en cuenta. Pero la siguiente, donde está reprobado, ahí está. 4 y 6. Están muy inclusivas. Entonces 4, 6, 7, 8. Son notas que me va a tomar para que me aparezcan como reprobado. Vamos con la siguiente. Igual la selección de las notas. Nota 1, 2, 3. Formato de cel... Formato condicional, perdón. Nueva regla. A las celdas que contengan. ¿Qué me dice aquí? Que sea mayor que 6. Entonces aquí voy a cambiar. Mayor que. Vamos a dejar el 6. Bueno, si dejáramos el 6, tendríamos que poner aquí mayor o igual que. Pero si yo no voy a tomar en cuenta el 6, que de hecho no lo puedo tomar porque ya está dentro del otro rango, entonces sería aquí mayor que. Mayor que 6. No me lo está tomando en cuenta el 6. ¿Qué formato le vamos a poner? Que sea un color verde. Que no es un color verde. Que relleno. Voy a aceptar. Aceptar. Y ahí está. Bien. Ahí ya me aplicó los tres colores. Aprobado, color verde. Reprobado, color amarillo, insuficiente color rojo. Ahí lo tienes. Y si yo cambio acá, ¿no? Bien. Según el cambio que vaya haciendo, la nota que me vaya presentando, así es el formato que voy a aplicar. Sí se entiende, jóvenes. Sí. O aplicamos nuevamente. Ustedes me dicen. Miren que ya mañana estaríamos llegando a la mitad. Mañana llegamos ya a la mitad del curso. Ya solo nos quedarían 10 sesiones más. ¿Ok? Vale. Estamos, ¿verdad? Entonces, vale. Ya tenemos aplicado eso. Hoy vámonos al siguiente. Lo vamos a hacer de diferente manera. Aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo directamente al texto. No como relleno de celda, sino que al texto. Que viene siendo... Sí, Freddy. Rápido. Rápido. Este... Viene siendo... Lo mismo, solo que desde la celda le aplicamos al texto. ¿Ok? Primero, 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 obviamente, seleccionar la o las celdas que vamos a trabajar para aplicarle el formato condicional. Ya seleccioné las celdas donde voy a aplicarlo, entonces me voy a formato condicional. Y le ponemos nueva regla. A esto, ¿verdad? Ya seleccionamos todo el promedio. Todo el promedio ahí. Nueva regla. Y empecemos. Igual que el anterior, solo que aquí vamos a hacer. En la misma selección vamos a aplicar las tres reglas. Como en el anterior, no... No mucho le dábamos cuenta, ¿verdad? Y parecía como que era independiente, pero en este no. Entonces decimos, valor de la celda, podríamos comenzar aquí con el menor que. Menor que. Y aquí le ponemos cuatro. Formato. No quiero un relleno y es puente. Puente, ¿qué va a ser? Si es menor de cuatro, vamos a poner negrita. Y le vamos a poner que sea color rojo. Ahí tenemos. Para que se vea un rojo fuerte para que se vea. Lo voy a aceptar. Aceptar. ¿Ok? Vean que según lo que yo tengo. No lo que ustedes tienen, porque ustedes pueden tener esta cosa. Pero según lo que yo tengo, ninguna se cumple. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor que sea menor que cuatro. No hay. O sea, llego a cuatro, pero como cuatro no está dentro de el criterio, entonces no me hace nada. ¿Ok? Ya vimos eso. Entonces, como está seleccionado todavía, nuevamente en formato condicional, le puedo aquí modificar. Y vean que me aparece el primero que ya había hecho. Y le voy a agregar nueva regla. Otra vez. Formato únicamente a las celdas que contenga. Y ahí voy con el segundo. Que sean valores entre cuatro o mayor, mayor o igual que cuatro y menor o igual que seis. Entonces, la corta. ¿Cuál es? Entre, valor de la celdada y entre. Ahí quedó también. Aquí sería mayor. Mayor o igual. Mayor o igual que, ¿cuánto sería aquí en este caso? Que cuatro, ¿verdad? Que cuatro. Y aquí está, ¿cuál sería el otro criterio? Que sea menor o igual que seis. Entonces, le pongo menor. Menor o igual que seis. Formato, ¿qué formato vamos a poner? Ah, queremos que las fuentes sean solo, le voy a poner negrita para que se vea bien y que sea amarilla. Ahí esperemos que se vea eso. Le voy a aceptar. Y miren que como ahora estamos editando la primera que habíamos hecho, entonces sí nos da esta opción de aplicar. Le doy a aplicar ahí y a aceptar por eso. Vamos con la siguiente. Nueva regla. La nueva regla sería. Valor de la celdada mayor que. Le quiero poner seis. Formato. Sería negrita. Color verde. Voy a aceptar, aceptar. Aplicar. Miren. Llámenlo. Vamos a ver por qué la otra no se está aplicando. Cuatro. Cuatro y seis. Ahí debería ser reprobado. Vamos a ver aquí. Entre mayor o igual que cuatro. Menor o igual que seis. Formato. Que sea amarillo. Vamos a poner que. Menor o igual que cuatro. Menor o igual que seis. Vamos a aceptar. Y vamos a hacer cambios acá. F9. Se está aplicando dos. Lo que no me está aplicando. Es la opción. Mayor o igual que seis. Menor o igual que seis. Mayor o igual que cuatro. Y menor o igual que seis. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar nuevamente esto. Formato condicional. Administrar. Esta sí está funcionando bien. Vamos a ver esta. Valor de la celda. Entre. Cuatro. Mayor o igual que cuatro. Y menor o igual que seis. Formato. Que sea un formato. Negrita. Por amarillo. Vamos a ver. Aceptar. Aceptar. Aplicar. Vamos a ver. En este caso. ¿Cuáles son los que está seleccionando? De la F4. Ajá. Hasta la F10. Si aplica. Y la otra. Ahí está. A la verde. Mayor que seis. F4. Hasta la F10. Vamos a hacer cambios. Ahí está. Ahí se están pasando. El amarillo es el que me está dando problemas. Ahora nuevamente voy a. Administrar acá. Al formato de condicional. Administrar. Quiero ver esto. Valor de la celda. Entre. Ah. Vamos a ver. Voy a poner aquí. Entre cuatro. Y. Seis. Aplicar. Vean. Ahí sí ya me lo aplicó. Por eso que no le di a hacer. Como es una modificación. Entonces tengo la opción de aplicar antes de lo aceptar. Voy a cambiar. Con este nueve. Ve. Ahí van cambiando. Los tres valores. Según sea. Insuficiente. Reprobado. O aprobado. Vale. Ustedes me avisan. Si les salió. No les salió. Quieren que lo haga. O les ayudo. Ustedes me dicen. Sí. Sería bueno una vez más. Porque ahí sí me confundí en esa. Porque vi que. En el formato agregaba usted. Este. Mayor que. O menor que. Vaya. Mayfín. Puede usted. Puede usted compartir. Para que lo hagamos de un solo. Con el su. De su máquina. Vale. Permítame. Veamos también. Y ahí está. Llegado ya. Gracias. Si hay alguien más. Que tenga problema. Avísenme. Para que de una sola vez. Lo veamos. Y a ver. No le tiene. Su la mía. El problema. Ok. Pueden ver ahorita. Sí. 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 Seleccionó el promedio. Ok. Tenemos allá. El formato condicional. Nueva regla. Pongámosle a administrar. Porque creo que ya puso uno. No la muestra. Yo solamente había sacado la que eran menor que cuatro. Así le había aparecido. Falcamos otra a todos. Pero no le aparecen ahí. Miren. Recuérdenme, porfa. ¿Quiénes de ustedes tienen problema con el office? O si no, cambié la pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen instalado office? Microsoft Office. No estoy hablando de trabajar en la nube. Sino que tienen instalados en este tipo Microsoft Office. No importa que sea 2013, 2016, 2019, 2021. Cualquiera de esos. Bueno, y al final tenía 365 también. Bueno, veamos. Pero necesito saber quién. Todos tienen el office. Sí. Sí, claro. Yo sí. Ok. ¿Nadie está trabajando en línea con el Docs de Google? Vale. Ok. Tres días que estamos bien ahí. Vaya. Vámonos entonces, por favor, al formato condicional. Como ya tienes seleccionado Mending, solo voy a hacer el formato condicional. ¿Verdad que solo tienes seleccionado las celdas de la F4 o la F10? Sí. Vale, ok. Me voy a hacer el formato condicional. Me voy a hacer el formato condicional. Lo que pasa es que no estoy viendo eso. Ok. Voy a quitar el formato condicional. Ok. Administrado, ¿verdad? Ahí estamos. pero no me aparece no veo nada aquí no veo el cuadro de diálogo cámbiese para compartir pantalla tal vez ahí sí aparece hoy sí no le aparece no, porque estás compartiendo pantalla pero ahorita lo que veo es un navegador acá de internet no está la hoja de Excel ¿y ahorita? ok, vaya ahorita ya cargó, ahora lo que quiero ver es si me da el menú seleccione todo el promedio por favor, todos los valores de promedio ahí está seleccionado ok, vaya, entonces vámonos al formato condicional administrar ahí es donde no me aparece no veo no le sale el menú no, no pero creo que es problema de licencia ¿qué office tiene usted, Mel? la verdad es conozco ¿cómo puedo saber? vaya a ese archivo allá al backtest allá donde dice archivo la primera pestaña antes del inicio y después y después se va donde dice cuentas creo que le aparece a usted y dice le aparece cuentas vaya a hacer cuentas y ahí tendría que aparecerlo en sistema no aparece y le leí a ver le dice que versión no pero no le aparece la opción de cuenta dice que está acabado donde está la ventana de Windows ¿verdad? vaya donde está archivo archivo ahí a la par donde usted está bueno lo que yo veo acá es que esto está en la pestaña inicio se va a la pestaña archivo que está a la izquierda le da clic y tendría que aparecer ahí donde dice cuenta no voy a volver a compartir espero que no se me vaya a abrir voy a volver a compartir y usted me dice si se ve vaya aquí estoy con la hoja y acá lo que debe de hacer es darle al backstage y aquí donde dice cuenta se va a cuenta y aquí donde tendría que aparecerle cuál es la versión que usted tiene ahí es donde tiene que ir archivo archivo aquí la primerita el backstage sí ok la que está antes de inicio archivo y abajo aquí abajo tiene que buscar le dice cuenta y ahí le tiene que aparecer la versión ah ok aquí me parece que tengo Microsoft Office Profesional Plus 2016 bueno lo que pasa es que estoy viendo o estaba viendo que en el caso suyo aparece que no está activado entonces tendría que activarlo pero no hay ningún problema a lo que me refiero yo que con ver lo que usted lo haga una vez más me confundía verdad sí lo que yo quería voy a ver si les mando un enlace para los que tengan problemas eso para que puedan activar el Office tanto el 2016 como el 2019 pero eso ahí a la mañana se les voy a dejar bueno entonces le decía aquí mire seleccionamos las celdas nos vamos al backstage o aquí donde dice archivo después cuenta y tendría que aparecer esa verdad ok ahora para aplicar lo que sería el formato condicional nos vamos al formato condicional si tiene ya otras como el administrar de reglas solo fíjese que no hay que haber dos iguales que esta por ejemplo dos iguales que esta o dos iguales que esta solamente tiene que ser una para cada uno porque aquí donde usted establece los criterios ojo otra de las cosas que deben de tomar en cuenta es esto mire donde dice se aplica a porque generalmente o tiene problema ahí o tiene problema acá entonces vean esto si ya una de las aplicaciones que usted le dio con los criterios le da resultado entonces copien esto a las otras que les dé el problema con eso ok entonces aquí estamos aplicando dentro dentro de esta misma hoja ve le voy a poner aquí esta hoja miren todas las reglas que estamos aplicando 3 4 5 6 6 reglas están aplicando en esta hoja nada más y hace como así lo ¿verdad? ok la última es antes de pasarnos al siguiente tema que es el que compete para este día en el caso del formato condicional con íconos esto es fácil miren solo nos vamos así como hicimos ayer seleccionamos nada más los valores porque hay que probarlo o donde hay que explicarlo una vez seleccionado nos vamos aquí a formato condicional podemos ir en este caso de un solo acá miren donde dice conjunto de íconos cuál voy a escoger escojo cualquiera igual después lo puedo cambiar voy a pero si como son tres los que me piden ahí entonces voy a escoger el primer porque solo son tres formatos condicionales miren que aquí ya me lo puso ahí está pero no es según como yo lo quiero entonces tengo que irme al formato condicional administrar y aquí voy a justo hacer eso administrar conjunto de íconos vamos a ver qué íconos son ahí está el primero cuando el valor es que es aquí me dice mayor o igual que cuánto era el criterio ese del primero cuánto tenía que ser mayor que cuánto según lo que ustedes tienen ahí cinco mil cinco mil ok entonces le ponemos cinco mil ojo tienen que cambiar esto el tipo el número no lo vayan a dejar por centual pónganle número y el número y aquí le ponemos cinco mil ok este era el ícono verdad estamos bien con ese ícono no cambia vámonos con el segundo cuál es el otro criterio el primero es que sea mayor o igual que cinco mil cuál es el otro criterio cuatro mil cuatro mil pero que mayor o menor mayor a dos mil mayor a dos mil ok entonces le ponemos mayor o igual a dos mil número qué ícono ese mismo o cambiamos cuál es lo que aparece ustedes ahí en el ejercicio no lo tienen abierto eso un triángulo es no tienen abierto ese archivo dónde voy a ver eso hola hola un triángulo amarillo es gracias para los que no sepan dónde están y todavía andan buscándolo aquí está el triángulo amarillo gracias rosy entonces otra vez voy a venir a hacer lo mismo como tengo ahí en formato condicional administrar y entonces le digo que este era cuál era primero dijimos que sea mayor o igual que hay que cambiar número 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 mayor o igual que cinco mil y luego el otro que sea mayor o igual que dos mil menor que cinco mil y mayor o igual que dos mil que sea así por el tipo número y aquí el otro por defecto ya me lo da cuando sea menor que dos y cuando le vamos a cambiar este que va a ser un triángulo y la última si no me equivoco es una equipe esos son los iconos que utilizan le damos aceptar le damos a aplicar si queremos y aceptar o le damos a aceptar y ahora vamos a ver cantidades mayores a cinco mil vamos a ver esta cinco mil cuatrocientos que es mayor que cinco mil siete mil también seis mil ciento cinco y todos estos son mayores que cinco mil mayores a dos mil vamos a ver dos mil setenta y nueve dos mil doscientos setenta y cinco dos mil ocho setenta y cuatro cuatro mil todos los que sean mayor a dos mil y por último cantidades menores o iguales a dos mil y tenemos novecientos setenta y seis mil quinientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis mil seiscientos dieciséis están todos los demás eso es cuando se aplica icono un icono para eso si estamos claros con eso si ok vaya miren ya se me pasó un poquito el tiempo así que rapidito voy a pasar esta asistencia así que necesito que me ayude de importo para que estén atentos y atentos atentos porque los voy a empezar a nombrar rapidito a la verónica no alexandra yanira presente gracias Ana Silvia presente gracias Ana Yasmín ah yo sí pero no está conectada a la verdad no no saquenme de esa duda no ok vaya gracias sí ya ya vi que varios de hecho otros grupos también empezaron a decir lo mismo que tenían problema energía creo que y fue por lo de la tormenta Ana Yasmín me dijo que sí o que no presente ok gracias clementina me imagino que no el sí no flor de maría presente sí gracias Freddy presente gracias Helen Dionelli presente gracias Helen yulisa no no Abigail no Catherine Yamilet presente presente Marielos no Melvin presente gracias Miguel de Jesús presente Mirna no Reinaldo presente sí ok yo sí sí Sonia no y Wendy presente gracias les digo quienes me quedaron que es lo que no me aparece vamos a ver Ada Clementina él sí Helen Dionelli no pero se me habían dicho que estaba verdad y no y Yulisa Yulisa está no verdad ella es la que no está viene a Vigaville no Marielos no Mirna no Sonia no no vaya ahí están entonces lo que ya dije ok vámonos entonces al siguiente ya vimos lo que es un formato condicional con iconos entonces nos vamos a pasar al tema que ya corresponde a este día que es el administrador de nombre ese es el que vamos a ver ahora ¿se acuerdan dónde está el administrador de nombre? sí vamos a crear una nueva hoja creenme por favor una nueva hoja una nueva hoja y aquí vamos a crear algo como esta miren vamos a poner vamos estamos aplicando y eso es lo lo que quiero que apliquemos algunas de las cosas todas las que ya hemos venido conociendo vamos a poner empleados empleados uno y luego vamos a a copiar hasta empleados diez hasta ahí después vamos a poner acá subiendo a este le vamos a poner is 30 i a f así y lo que voy a hacer es que voy a insertar una fila porque aquí lo voy a poner como encabezado voy a combinar y centrar y lo voy a poner planilla sí vayan miren ustedes si la pueden ir dejando algo similar ¿verdad? por cierto por cierto ya me acordé necesito que le vayan poniendo siempre a sus hojas o a sus cuadros que vayan haciendo pónganle por favor siempre el formato no me vayan a dejar de poner formato porque es algo que tiene tiene que estar siempre ok pregunto sueldo seguro renta y AFP todo esto ¿qué formato debería de llevar? numérico numérico estamos hablando de lo que es una planilla ¿qué debería de llevar? ¿qué formato tiene que llevar todo eso? moneda ok contabilidad Rosy ok entonces aplicamos acá esto contabilidad aquí está el formato de un solo ahí ya tiene ok gracias también ahí está contabilidad entonces vamos a poner los siguientes valores ahí me van a ir siguiendo pongamos 800 600 750 450 450 760 760 625 425 y 500 ok eso ¿cuánto es el total que les da en el sueldo nada más? quiero ver si lo llevamos igual de todos porque los valores nos tendrían que dar igual también ¿cuánto es el sumo de todo eso? 5.490 muy bien ahí estamos gracias 5.490 eso debería de ser el total de todos los sueldos que tenemos aquí me avisan si se me queda y vamos a hacer esto otro ¿ves que está acá? seguro renta y AFP estos valores son los que vamos a utilizar para poder aplicarlo acá y así de una sola vez después aplicarlo que sería el cuadro de nombre que es lo que va a ser el cuadro de nombre bueno que de hecho el cuadro de nombre es este que tenemos acá ¿verdad? pero vamos a hacer la asignación de nombre entonces eso es lo que quiero me dice si ya tienen esto entonces vamos a decirle que el seguro acá list esto va a ser igual esto va a ser igual al sueldo multiplicado por esto que es el seguro social 3.25 y esto no va a 26 dólares debería darles debería darles lo mismo a todos como vamos a hacer la renta entonces vamos a fijar que esto va a ser igual al sueldo por la renta que es el 10% y nos tendría que dar eso y el último la AFP esto sería igual al sueldo multiplicado a la AFP que es el 6.25 y nos tiene que dar eso ¿verdad? ahora el problema es que si nosotros seguimos y hacemos lo siguiente seleccionamos y copiamos nos va a dar estos valores nos va a dar eso y no es lo que estamos buscando es porque hay un error ¿cuál es el error? que no estamos aquí directamente diciéndole que vamos a trabajar esto con una referencia absoluta o sea nuevamente vamos a sacar la primera fórmula y le decimos como le aplicamos B3 ¿qué es B3? B3 es el sueldo que lo multiplique por H2 que es H2 el seguro pero como esta fórmula me va a servir para los demás entonces aplico referencia absoluta a eso y ahí lo tengo renta sueldo sueldo por renta que es el 10% como es una referencia absoluta vamos a aplicar también acá eso justo la referencia absoluta y ahí tenemos la renta y la AFP esto sería igual al sueldo multiplicado por la AFP que está igual una referencia absoluta para cuando lo hicimos nosotros eso ok ya teniendo esto seleccionamos los valores y nosotros los copiamos hacia abajo y ahí tendríamos esos valores confíen si esos valores tienen ustedes yo me perdí un poquito porque como estaba digitando sería tan amable no hay problema usted me dice desde donde se quedó y si quieren mejor lo hacemos ahí con sus cuadros que sería lo ideal me voy a quitarle aquí y veamos si puede compartir sus cuadros para que lo hagamos directamente desde el suyo permítame no me deja compartir ahorita porque pero aquí está activo vuelve a intentar ah es que me dieron un error bueno no sé si eso tiene que ser me dieron un error de que como ya me está acabando la batería de la laptop no sé si me me voy a conectar lo demás cómo están así de función no y me dice que sí ok gracias no no me deja compartir no vamos a ver voy a volver a hacerlo me dice usted de dónde se quedó ok luego luego nuevamente ahí lo decía vamos a ir con la fórmula aquí esos son los sueldos primero el seguro esto va a ser igual sueldo multiplicado por el 3.35 pero cuando seleccionó esa zeta de una sola vez la diferencia absoluta ¿por qué? porque después esa fórmula la vamos a copiar hacia abajo entonces entonces esto es cambiado que sería f4 ¿verdad? exacto vamos con la siguiente renta esto va a ser igual al sueldo siempre debemos de tomar en cuenta aquí el sueldo porque eso es lo que vamos a multiplicar y lo multiplicamos ¿por qué? me dice que es por la renta que es del 10% como está en una celda que está aparte del cuadro que está totalmente independiente aplicamos referencia absoluta y ahí tenemos un f4 ya tenemos la renta y por último la fp esto va a ser igual sueldo nuevamente multiplicado por la fp que tenemos acá hago la referencia absoluta porque puede ser que lo vamos a copiar hacia abajo y ahí tenemos entonces hoy selecciono los tres valores esto y los copio hacia abajo y ahí tendríamos esto ok perfecto gracias los demás ya funcionó hoy vamos a aplicar los nombres vamos a administrar los nombres fíjense bien para qué me sirve la administración de nombres la administración de nombres me sirve para poder hacer todavía más fácil las operaciones porque ya no tengo que estarle poniendo esto más esto más esto más esto más esto o esto por esto por esto o esto entre esto o esto menos esto sino que yo a un conjunto de celdas le voy a dar un nombre por ejemplo si yo acá le pongo todos vamos a hacer esto miren vamos a ponerle acá a este total total y le voy a poner acá y le voy a poner un nombre un color diferente para que se vea exactamente que a este que lo voy a aplicar a disfrutar ok estamos bien sí vale ok fíjense bien vámonos por el sueldo si fuéramos que queremos hacer la suma de todos los sueldos entonces que tendríamos que ponerle que esto va a ser igual a la suma de todo esto ¿verdad? y ahí sería el total de esto si vamos a 10 entonces aquí tendríamos que hacer que esto va a ser igual si lo hiciéramos por la fórmula simple si estaría mero complicado porque una fórmula simple sería que esto va a ser igual a esto más esto más esto más esto más esto y más cada uno de estos valores que tengo vale eso sería y me va a dar el valor y es ¿cómo? en Excel la idea es trabajar lo menos posible o sea optimizar al 100% el recurso que nos da Excel entonces para trabajar mucho más rápido 30 vámonos por la otra vamos por la autosuma tenemos signos da Excel ok voy a ponerle otro color ahora fíjense esto lo estoy haciendo así para que ustedes se comprendan lo que estamos viendo ya esto ya se lo he dicho varias veces y vuelvo a repetirlo esto es solamente para que usted tome como referencia haga el ejercicio y después piense cómo lo puede aplicar ¿verdad? y esto es un cuadro chiquito entonces aquí ya aplicamos cada uno de estos valores pero yo lo que quiero imagínense que ustedes están en una celda ya han hecho 25 celdas yo aquí perdón hojas yo aquí tengo solamente una hoja pero imagínense que ustedes tienen 24 hojas más y allá en la última hoja quiere sacar en total entonces ¿qué hacemos? vamos a seleccionar todos estos que hay todos estos valores abajo de sueldo lo selecciono ahí y mejor el cuadro del nombre aquí y le voy a poner el cuadro de lo oyente me voy a la siguiente no voy a seleccionar el total solamente los valores que vea desde empleados uno hasta empleados diez ok entonces aquí le voy a poner esto enter luego voy con el siguiente selecciono me voy para acá enter también y por último la AFP selecciono y aquí le pongo AFP ok todos tienen ya su cuadro de nombre vale ahí está todos todos tienen su cuadro de nombre entonces lo que voy a hacer es eliminar esto y vamos a hacer lo siguiente mire cómo aplicar esto entonces le ponemos igual suma que es la la función ¿verdad? entonces aquí sería sueldo si yo le empiezo a poner su vean me tiene que desplegar el nombre de todas las funciones pero me está desplegando también acá eso que dice sueldo es lo que yo anteriormente había guardado entonces le doy como cualquier función doble clic cierro la función acá uy cierro la función y ahí me da el valor que tengo justo ¿por qué? porque le estoy diciendo que me sume esta esta selección de celdas que es sueldo y cuál es y cuál es ese sueldo todo esto que tengo acá me voy al siguiente y le voy a poner que esto va a ser igual a la suma del y entonces le voy a poner como ya habíamos asignado ese nombre vean aquí está ya le digo que sume todo esto cierro el paréntesis y ahí tenemos 178 843 la siguiente renta igual suma renta vamos a ver si lo habíamos puesto no me acuerdo si aquí está renta miren que solo voy seleccionando el nombre que se asignó y por último la AFP que esto sería igual a la suma de la AFP vamos a ver si aparece o no puse esto no me acuerdo si lo puse pero no me aparece no no lo puse entonces se me quedó esto entonces en este caso voy a hacerlo selecciono y le pongo AFP ahora me voy acá porque voy a poner la suma entonces esto va a ser igual a la suma hoy sí AF ahí está AFP selecciono cierro la función y ahí tenemos el valor aquí le funcionó a mí sí, a mí sí me funcionó ok bueno si no le funcionó no se preocupe que mañana vamos a seguir como ya se nos acabó el tiempo entonces voy a necesitar aquí de su colaboración para poder tener la captura de las pantallas así que termino de compartir necesito que me abran cámaras por favor para tomar asistencia mientras van abriendo cámaras me gustaría saber si hay alguien que se me haya quedado en alguna parte me diga para si lo retomamos mañana o todos estamos bien va cuando se metió a fórmulas le dio en qué icono es que ahí me quedé yo va y hable ahora o calle para siempre sí voy a entender que todo está bien entonces cuando se metió me ha salido tan perico que no me no me dejan hablar a mí solo ustedes hablan creo que me escucha pero no sé si tienen problemas en el audio ok ya estuvo mañana viernes hay clase verdad así que no sé no vayan a dejar porque hasta el siguiente hasta la siguiente semana es que no va a haber no quiero ver no todavía falta otra semana más así que no seguimos todavía en clase así que vamos todavía mañana de corrido no me van a dejar de faltar no porque sea sábado chiquito van a dejar de venir nos vemos mañana a la misma hora el mismo canal pasen feliz noche se me cuidan descansen no sé no sé no sé no sé qué pasó Freddy qué pasó Freddy dígame no lo entendí quién estaba preguntando el compañero lo estaba el compañero lo estaba preguntando pero creo que no lo logré escuchar la noche bueno Freddy cualquier cosa me escribe no le escucho nada no sé si tiene mal anótenmelo y mañana lo vemos que descansen jóvenes feliz noche bueno no 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 no